Es una palabra eutónica Ay, ay, qué brava, cariño Están en la super movida, en la super tierra Baila, baila Y qué va, Juan Gallo 9, 4, 9, 4, 9, 6, 8, 8, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6 Y aquí viene la movida de los sábados Una pausa y ya regresamos con más en Panamericana ¡No se juega! 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 Antes de ir con una cordial invitación para usted, querido público Yo quiero hacer algo Venga por aquí los chicos de... ¡Están Shandor! ¡Venga por aquí los chicos de Shandor! ¡78, 70, 72, 74, 71, 76, 78! ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Venga, dos! ¡A ver, el otro, ¿no? ¡Ahí está! ¡Pesa! ¡Shandor! ¡Pesa Shandor no! ¿Ah? ¡Pesa! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! ¡Me hace chicos de Shandor! ¡Muy bien! ¡تهazos! ¡Hazos! ¡No! ¡Hazos! ¡Hazos!